Ha conseguido, se ha conseguido poder premiar. Entonces, empezaremos como un poquito ahí dando un poquito de emoción, ¿no? El tercer premio, votado muy bien. Muy bien. Maravilloso. Porque además es que se da muy bien este tercer premio, porque es un debut de nuestra querida Ruth, que todavía nos falta el número de cuenta para cargarle el retivo de la asociación. Y el tercer premio y todo, ¿eh? Lo decimos porque hayan testigos, ¿vale? Cuando tenemos testigos, no hay problema. El tercer premio es para el pedazo escaparate súper temático que nos ha hecho mi chica, deprisa y corriendo, que casi le metimos ahí, del centro de fisioterapia, que es fisioestética, perdón, fisioestética centro by Ruth Castro. Y se lo va a entregar, pues, por su casa. ¡Bravo! ¡Bravo!